No, 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 tranqui, profe, no pasó nada. Nada, Zaya viene a traerle su regalo a Navidad. Bueno, nada, le quería pedir perdón, vida. Yo sé que el moco me lo mandé yo y le eché la culpa a usted, así que perdón. No, bueno, que disculpame, lo que pasa es que, bueno, cada uno hace lo que puede, ya sé. ¿Y qué vas a hacer con la escuela? Sí. Y la voy a seguir, ¿eh? Así que no se preocupe. Que es el mejor regalo de Navidad que me podían dar. Ay, disculpame a vos también, pero... ¡Hola! 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 Pero... ¿Pero qué está bien? ¿Por qué está bien? Todo esto, si yo pensé que iba a pasar solamente con ellos, así somos solamente con ellos. ¿Usted está loca, bro? ¡Hola! ¡Claro! ¿Cómo nos íbamos a olvidar de usted? Vea. Igual tan solita no le iba a pasar a nada. Bueno, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué vamos? Y yo quedé con mis viejos, pero bueno, no. Quedémonos abrindo ahí, pues, vamos. ¿Qué talás? Te voy, no... ¿Qué... ¿Qué te pasa, Bidi, que estás así, media madre? No, 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 lo que estoy... No, no, no... Que llame Remo, porque no sé por qué no me llaman. Pero faltan unos minutos para las doce todavía. ¿No seas tan ansioso? Hola. Hola, mi amor. Hola, por fin llamaste. No, que yo también te estuve llamando y me daba ocupado. ¡Feliz Navidad! No te pongas triste, Remo. Remo, por favor. Estoy acá con los chicos. Sí, lo estoy. Mirá, te están a brindar. Vamos a brindar ahora. ¿Eh? Mirá, te van a mandar saludos. ¡Vámonos! 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 ¿Qué hiciste? Son casi las doce. ¿Te sirvo un poquito para mojarte los labios? Ay, un poquito más. Voy a preparar. Mamá, por favor, te lo pido. No. Fiestas, fiestas. Eran las de antes. Cuando vivía tu papá. Y el tío Anto... Te pido. Por favor, mami, más. Por favor. Ya está. Ya la conozco la historia. No me la cuentes de nuevo. Cenamos. Algo rico. Ahora vamos a brindar. Comemos después pan dulce. Y si querés, después te llego a la ventana y vemos los juegos artificiales de los vecinos. Dale. Una joda loca. ¿Quién será? Cuidado, Laura. No le abras a cualquiera, ¿eh? Salveti. ¿Salveti es usted? Soy Papá Noel. Jo, jo, jo. Y mis cinco duendes. A la one. A la two. A la one, two, three, four. No ciepas. No ciepas. No cie mas. Todo me hace. No te grazo. Por favor, por favor ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Gracias Gracias, señor Gracias por esta noche inolvidable Gracias por esta noche buena Gracias ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!